Niño, tú no seas malo, voy a correr de este lugar, me regalba. Mira, frontera, frontera, es que tío, es que... Mira con la handza que está desfadado porque los tobillos tú se los has tocado. Era el mapa del mío, Rx. Era el mapa del Sergio, tío. Ya. Niño, tú no seas malo, se va a correr de este lugar. Tengo con esa otra, que también te has tocado. Los tobillos tú se los has tocado. O sea, yo decía, casi, casi siempre, en este mapa, soy no sé qué. Erika, 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 Erika. Chavales, gritamos Kite, gritamos Kite. Tío Rubén, hermano, por favor, tío. A Rubén, ahora está entrando el pavo, tío. Nosotros somos los típicos que, en plan, nos quedamos a dormir y no nos paramos de reír hasta las cinco de la mañana. No nos paramos de reír, yo sí, sí, sí. Uy, sí, sí. Estamos esperando. Yo sí sí. Quay, alíada, niña. El sus Va, por favor Nivel 145 Nivel 167 66 103 Y 91 Vale, bien, bien Ah, niño, me había pedido un blackberry, niño Take as Hostia, que me cargó la mesa Hostia, Derick con Ivana, chaval Si no, Derick No, Derick, bro Joder, caca, cabrón Que como ganemos este, estoy a una de Mira, mira, mira Mira como un guaynero está Se parece que como un guaynero acaba de hablar Va, va, al chat del envase ¿Hola? 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 No va a estar Hay una bomba No va a estar No va a estar Voy a estar Encuentro Seguro Ahí no me pasa No va a estar No va a estar Sí, no va a estar Necesito Necesito alguien arriba conmigo Voy a intentar romper trampilla y... Voy a abrir aquí Estas apuntando para el otro lado Estas apuntando para el otro lado Es una mierda para ti Es tonto tio No tio Me va con silenciatura y me rompe Es que me rompe el escudo tio Sabes que la Ivana es el herir No, 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 no He escuchado El bravo A ver Ruben abajo Ruben Ya, ya, ya Deja Por ahí había una fraude Te sube, te sube Ruben, te sube No, no, no... Ya no es Tamam No, 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 no! O Eric... a ver por el agujero Bro El ruido, escuchado Deptre 21 Pasa de ese loco Ya que, espera Ay, la has visto Eric Tu eres la tabla cabeza Tu eres la tabla cabeza Tu eres la tabla Tu eres la tabla cabeza Tu prima, tu prima Que sugar te ha tenido de hijo de puta Es que no me digo Me cago en su muerto A ver, ahora se va entero No, ya tengo Me voy a pillar su por él Bueno, su por él Pero de la antebra yo Grita pillado, es ley Y yo pues no me acabo de ducha Y yo pues no me acabo de ducha y me huelen los sobacos a mostaza abiertas hace 4 años Y vaya a co... Vale, no, 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 ha sido un producto que me imagino eso Para localizar una bomba Hace tiempo se ve que me tienes ganas Tepate encima de mi cuando me lo hagan Y te dicen lo que llevo al cielo Si te caliento contigo Guaro un pelo en hielo Antes de te lia Grado en baloncero Yo no, no, tío Quien juega Free Fire Alipapá Madre mía No querías coser ¿Dónde están? En cocina Nada, tío Pobre cabrón Cuidado El donde ya eso ya te lo guardan, ¿no? Porque hay lesión en plan En la ventanita ¿Dónde se asoman? ¿Dónde siempre? ¿Dónde Valkyrie? Ahí ¿Dónde estaba yendo? Hermano Me parece eso Ah, no, está bien lo que lo hace Me apoya Ahí la vizón Me parece flipante Erick, cabrón Sefica a Erick Nada, tío Ahora os entiendo Ahora En plan Os comprendo, tío Cuando me decíais Que no Que no tuvierais que caer Las Las igualadas, tío Ahora os entiendo Por eso no voy a morir Hostia Tío, tío No se puede No se puede A partir de ahí No se puede No se puede No se puede Ah es Ruben Suba y sal Que sea lo que yo quiera Porque O otra cosa no puede hacer Vale, esta muerto ahora Valkyrie Cuidado con los pies, Rubén 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 Pongo un vigil arriba Seguramente bajará A ver, ¿dónde está? Ah, vale Tiro una mierda esta Se metió 400.000 para el dock de mierda, tío Y no se metió el mariquita Nada, tío, iba el dock y... No, es cabera Eh, se interroga Sí, vámonos, tío Vámonos, vámonos Madre, es que no hago nada, tío Soy un susto buena Rubén Sí, sí Qué suerte, hermano Con la última bala ¿Tú ves el tuyo? Mira, mira los frags, mira los frags Vaya, frag, el puto Eric, hermano ¿Qué has cogido ahí? Yo guardo acá de Eric Yo soy más listo Yo guardo acá de Eric Hermano, quiero morder los punchitos de la play, tío Ya Díselo bien claro Yo diría de bodega Bodega, bodega, cabrón Y bodega Venga, loco, voy a pillar más mira No, yo bandit Sí, que Eric ¿Quiere hecho el bandit? Yo me había dock Tú, tú, tú Espérate, Samu Te doy a me ir Yo a bandit ¿Por qué? Porque se me va mejor bandit Vale, vale Cámbiate Vierla Pero... Hostia, Rubén Que me voy a cagar en tu clima Cuarenta veces ya Sí, sí, ¿eh? ¿Por qué? Porque... Porque te había cogido el jägger ¿Cuál notas hiciste? Se ha puesto el jägger Porque... Para que yo me cambiase Por eso Lo que pasa es que... O el jose ahí En este caso no se lo crees Si yo digo Hostia, apuntas el jägger Asi o kent ¿no? ¿No? ¿Si tú te sacas moco? ¿Te tengo que la nariz? ¿Si tú te he... ¿Te tengo que la nariz? Mmmmm... ¡Uh! Ahora está pensando Yo estoy Дж-You ANDERSON Yo también Yo también Yo también Yo también D3 Eles nogtaaah No está... No queda bien que te глазas que digan, eres un moco, no se que. Se llama un mira, cabrón. Hola, aquí hay una. Vamos a cambiar esta decoración. Es lo que habías dicho. El enemigo inicia vigilancia, se acaba el tiempo. ¿El qué? Chico, yo utilizo un cepillo. Ya está, venga. No puedo hacer nada, eh. Eh, eh, Samu, ábreme, ábreme y mira. Ábreme y mira, ábreme y mira. Ahí estoy viendo. Tu silencio, joder. Chavales detrás. ¿Han abierto la mira? No. No. No lo abro ahí. No, no. Mira el sello, mira el sello que yo no senté el sello. ¿Pero por qué piqué aquí? Que no piqué, hermano. No ni nada, cabrón. Te acabas de asomar una puerta. Solo me asomo. No. Joder, ¿qué es eso? No, no, no. Tienes a cuatro, Erick. Erick, al principio si hubieras hecho eso te cargabas a tres. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Le he dado, me he chido. No, no, no. No, no, no. Qué buena. Buena. Vale, eh, es carrela. Un enemigo. Coño. Mere, cuida para atrás. Hay que mirarlo. ¡Cago en la puta madre! ¡Oh, cario! Y si, te sentamos mucho. Vigila las caderas. ¡Ey, asalta, asalta, asalta! ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Una bala, Erick. Una barra y media. Erick, está super. Mira a la cámara y a ver si hay alguno por aquí Madre, madre Coño Tal vez, yo os perdono, pero no te olvido Y solamente yo votaría cocina Si, yo también Eh, chavales, o bar, yo... Yo creo que bar está bien Nada, barra es una mierda Ah, pero me da los tres cojones Y lo voto ahí Hermanos, cocina Ya, a ver a tu, a ver a tu 23% Pues la puta, tío Es que Rubén Bar no me beneficia con cabida, cabrón Sergio ¿Qué? Es un gordo forro Vale, tío ¿Como el papo? Un subchancha de la bomba Vale, un subchancha Hostias Tío, este es el puta cabella, tío Quiero llegar a saber, tío Solo ya, hermano Dale, que es primero Joder, hermano, cabrón Hermano, ¿quién es, tío? ¿Qué son, hermano? Me cago en la puta, tío Joder, Rubén, mi padre Pues lo voy a poner A ver No, no era Rubén, cabrón La tuya Dale A ver Rubén, no, Rubén, no Es que verá como, es que verá como, el Rubén dura 20 sublinetes Hostia Es que lo sabía, tío ¡Lo sabía, tío! ¡Lo sabía, tío! ¡Lo sabía! ¿Qué es eso? Dale punto, tío Dale punto, tío Sí, sí, hay que morir Quédalo quieto, que lo tengo que girar Quédalo quieto, que lo tengo que girar Quédalo quieto, que lo tengo que girar Que no me des más A las seis de la mañana Como si quieres estar así, pero que no me des más Que no me des más Que no me des más Silencio Me encanta la... Que me dejes ya tranquilo, te estoy diciendo Que no te sigo molestando a ti Para que tú vengas aquí a molestarme Tumor, tumor Terminando Ostias Esta es una asa, una bala en la esquina Quédate tiene un flora Está por ahí, no se sapira, hombre. Eric, cuidado que te puede matar el giri con un P4. Ay, es que barro es un hombre. No vale para nada barro. No vale. Arriba, arriba, arriba. Están en puerta de la otra bomba. Había una giri arriba, Eric, cuidado. Deja la otra ventana. Ahí está un tiro, Eric. ¡Abajo la giri! ¡Abajo la giri! ¡Abajo la giri! Solo está vivo uno de los atacantes. Nivel 66, Eric. Puedo nunca besar. Por favor, no te lo pido. ¿Me estás escuchando? Está arriba. Creo. Ahí arriba no está, porque te miren de acá. No pierdas el giri. Pero aguanta, Eric. Eric, aguanta, por favor, no pique. Tienes 10 segundos. Nunca va. Vigila ahí, vigila ahí tú. Tiene el giri. Tiene el giri. Eri. El giri. Olé. No, 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 no. No, no, no. Me he visto en un momento que perdí. No lo puedo creer, chavales, creo que el seguidor está por su record de kill Está en su record de kill o no, chavales Coño, que no me vuelvas a dar el brazo, que no me vuelvas a dar el brazo Cállate, pollo, ¿sabes que los cuadros grandes se caen en los tracetiros? Un atacante en contra de una bomba, protéjala Y preocupa, perfecta 5 segundos y contacto Mira la dedicación de Funko, es que mono Mira, mira, Eric No vuelvo a piquear Una bala, pero ya, pero No puedo creer, tío La ganada que me han metido, tío Nada, tío Joder, cabrón ¿Dónde está él? Hay gente por abajo, chavales Rubén la pita Hay gente por abajo Es que no podemos bajar ya Hombre, ¿qué pasa? ¿Dónde es? Anda que voy a avisar, eh, cabrón ¿Están rotando? Qué buena run ¿Por qué se ha ido tan rápido? Hay una finca afuera ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Compañero, tío Yo creía que lo había visto Yo me he asomado a matarle a la besta Pero no me ha contado El tipo de compañero He estado por esta puta bomba Media hora Y si por la boca Me cago en tu muerte ¡Pasad yo! 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 Ponte anda por saco No, tío Es que así no se puede jugar Ya, puede ser tú Yo sí pa' qué, tío ¿Puedes cerrarle la puerta? Sí, claro Sí, ya ¡Uh! Me rompe los cascos Soy apreciado de la partida No te ha molestado nadie ¿Qué? No hay nada ¿Ahora qué? Mmm... Bueno... Todo el día, digamos, esto no me todo el día No sé por qué está borracho Porque me voy a parar Jajaja Jajaja Tengo que ir dando por saco Es que tengo seguido 570 puntos Dile, como que hay que ir Vale, han soltado el salto Por lo menos haces algo No como la otra compañía Es que no se puede hacer Pero aquí Pero no me salió Tiene una bomba Tiene una bomba ¿Qué pasa? 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 Va a salir, va a salir Funky, chavales Funky, Funky Ah, vale Vamos por garraje, ¿no? En garraje no hay nadie En garraje no hay nadie, todo el mundo Ah, ventanas, chavales Estoy tumbado Qué mal timing que tengo Dios, qué suerte, tío Suben un 90 por ahí, Oscar, que es la mayor o cuatro, tío Está muerta a Frost, ¿eh? Ayúdame 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 Eh, bomba. Vamos a bar. Barante nos ha ido bien, en verdad. Que alguien se pille en mira. Da igual, no creo que nos rompas con termita. No, no vengasme a caso. No creo que rompas con termita. Es que lo digo para saber si están ahí tirando un F-4, pero no. Aseguren la zona y protejan las bombas. Me refuerzo, amigo. Un atacante ha encontrado una bomba, protejan las bombas. Es el Shad por favor, chaval. Doctrina disperse. Falta 10 segundos. Parezca de vida. 5 segundos. 5 segundos. Los hostiles han encontrado una bomba. Prepárense para luchar. Atiricación de vinculación de paredes. Está instalada. Dispositivo puesto. Dispositivo armado. Pared fortificada. Tranquilo. Tranquilo. Vale, ayúdame aquí que estoy jodido. Quedas un C-4. Tocadito. ¿Qué se ve por ahí? Sí, no lo sé. Eh, no lo sé. ¿Qué es el error? Me cago los muertos, tío. Ah, no, sí, cálame. ¿Cómo vais? ¿Cómo vais? Ah, tío, no, qué sale. Un de chavales. ¿Qué va? Otro 5. No, no, no. ¿Qué es el error? ¿Qué es el error? Nada, tío. Me cago el de la ley. Oye, Erick. No lo puedo creer No lo puedo creer Serio Serio